Música ¿Qué están haciendo? Haciendo una tarea Pero no me oyen ¿Qué están haciendo? ¿Qué, Raúl, Imanol, Yari? Una tarea Sí, yo le estoy ayudando a hacer una tarea ¿Una tarea? Sí, vamos ahora Yo espero que ustedes no estén inventando nada No ¿Qué no? Haciendo la tarea Haciendo la tarea, ok Ellos van ahora Ok Ahora Vamos a hacer slime Ok Ya Ya, ya, ya no va a volver Ya no va a volver O sea, que ahora sí podemos hacer el slime ¿Ustedes han hecho slime alguna vez? No Bueno, hemos hecho slime, pero no nos sale bonito A mí también, nunca me ha salido el slime Así que vamos a intentar hacerlo aquí en secreto A ver si en secreto sí no puede salir ¿Ok? Sí, sí Vamos a ver, entonces ¿Qué es lo primero que se le echa el slime? El pegamento El pegamento Ok, tenemos pegamento Ay, se cae eso Pegamento, pegamento Entonces, tenemos el pegamento Y vamos a echar pegamento aquí Mucho o poco Mucho o poco Tengo que echar un slime Grande Grande Ok Así No, otro poquito más Ahí, ok Entonces ¿Qué le echamos después? La crema de aceite ¿Cómo decía la receta? La receta Ay 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 No puedo La receta decía que le echamos primero el color El color El color El color Tenemos un color aquí Vamos a echar el color Azul ¿Cuántas gotitas le echamos? Una Dos 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 Azul claro o azul oscuro Azul claro Ok, vamos a ver ¿Y con qué lo vamos a mover? Venga, la cuchara Una cuchara A ver Ay, qué incómodo, eh Ay De volver Ay, no, tú Un chinquedira tú ahora Ahora un chinquedira Y me fue Y me fue Imanol Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Ahora Imanol Vamos Imanol con la canción Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Ahora O tú Ahora 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 Listo, vamos Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve ¡Mueve! Vamos a verlo bien Vamos a ver Ay, mezclamos bien Ay, me mueve el cuello Ay, qué incómodo Tienen que hacer silencio Porque si no, no van a descubrir Vamos a ver Le echamos más azul Sí, tiene No, no, más azul no Y ahora, mira, tenemos un brillito aquí ¡Mucho brillito! ¡Qué lindo! Tiene que ser como con esta mano porque no van a ver Vamos, vamos a ver ¡Mucho brillito, mucho brillito! Ay, me duele el cuello Vamos a cantar otra vez la canción Y manos, dale Mueve, mueve, mueve 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 Tú, boli, tú, boli, vamos Ay, ay, qué incómodo Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve Ahora le vamos a echar La que vaya a fijar Decía crema de fita La receta decía crema de fita Si Ok, pues yo tengo la crema de fita Ay, pero que sea Ay, pero que no puedo Vamos a ver Ay, entonces no le duele el cuello porque a mi si me duele A mi si Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, toma Quiero un chin, un chin más Ay, un chin más Ya, otro chinoli Ahora tú, un chinoli Ay, que lindo Ya, espera Y yo lo muevo Agárralo con las dos manos No, no, no Ya Ya Ay Ok, aquí Y yo voy a A ver Mírate Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve 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 Ahora hay que echarse activador Es como si lo que vamos a hacer es activadores Yo tengo ahí Que decía que era un niágara La cosa esa de plancha Que mamá Que cogimos mamá O si no Era Yo te Este Suavitel Vamos a ver Que el niágara Que yo tengo aquí Vean Lo echamos Acuérdense Que lo echamos No, te lo vaya a beber Mira Nosotros lo que hicimos fue que lo echamos antes Para que se fuera toda la espuma Y ahora lo vamos a echar aquí Esto lo tengo que hacer yo ahí Así que vamos a ver Uy Que es que es que es Ay No me gusta que se haga Pero yo creo que no sé No sé No sé A veces le echas a usted Pero vamos a ver Muchísimas Con esto O Vuelvamos a hacerlo O Será Vuelve a hacer otro Ay Dios mío Eso parece que me Moco Parece como suspiro Yo creo que le echamos mucho ¿Ya te lo voy a hacer? Muchísimas Te lo voy a hacer Yo creo que no Vamos a echarle Dios mío Está más peligroso Échale esto No Espérate Vamos a echarle otro chorrito Más O Échale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si esto no resulta Ay Lo vamos a hacer Vamos a ver Espérate Mueve 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 Más Déjame 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 Cómo está la consistencia No Vamos a echarle Vamos a echarle Vamos a echarle Suavizante para ropa Vamos Sí Vamos a ver A ver Suavizante ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Me pasó la mano! ¡Ay! Se lo echó Mami Me va a matar ¡Ay! No se hizo Tampoco No se hizo Es que yo creo que le echamos poca cosa Más pegamento Yo creo que fue que le echamos demasiada crema Ay ¿Quién se tira un peo? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! El cual fue ¡Ajá! 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 ¡Ay! No huyé Ay no, pero ustedes son tremendos ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Como el pollito cruza la calle con el pollicito Espérate, pero tenemos que decir que el como Como el pollo cruza la calle ¿Cómo? Con el pollicito de su mamá Ay, Dios mío Di tú otro cuento, otra cosa, que se llama Di tú uno, Emanuel Que, que, ¿cuál, cuál, cuál Persona usa la crema de fiesta O papá De su mamá ¿De su papá de su mamá? ¿Y tú digas? Yo no ¿Por qué el pollito cruzó la calle? Para llegar al otro lado O sea, vamos a decir una cosa, señores Hay que reconocer algo Que por más que intentamos hacer el slider No se resultó Por lo menos a nosotros, no sé Yo he probado todas las recetas de internet y no sale Vamos a ver si este sale Yo quiero salir de aquí Tengo que ir al baño también ¿Hacer qué? Sí ¿Eh? Sí, sí Voy a llegar Dios mío Yo he just grabbed aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿ aha ¿Qué? ¿Qué?